Continuamos con charlas de café y seguimos acercándoles las propuestas que se vienen durante el mes de julio en la ciudad en este caso la sociedad italiana está cumpliendo 134 años y lo va a celebrar como nos tiene acostumbrados con una gran cena así que estamos aquí en el lugar de trabajo del presidente de la institución alberto cafaro que nos hace un ratito porque es así la vida de la gente que compone las instituciones tiene un trabajo una actividad y fuera de hora sostiene estos espacios así que gracias alberto por recibirnos un ratito para poder acercarle a la gente la propuesta cómo está bienvenida carla buenos días bueno es un placer recibirlo acá en casa este bueno si estamos ya en los preparativos de la próxima cena aniversario de la sociedad italiana estos 130 jóvenes 34 años así que bueno y estar agradecido vamos a hacer un poquito de historia porque de esta gente que tuvo esa gran visión de hacer este gran edificio que hoy podemos disfrutar no y que bueno y también agradecer a todas las comisiones que lo han sostenido y que bueno nosotros vamos continuando el legado que lo han dejado ellos este y bueno este hoy hace poquito su espacio en la sala jaca del museo mulassi donde se estuvo exponiendo la muestra de italia y veíamos ahí una foto de cuando fue la inauguración no y yo decía que qué momento qué motivo y y bueno qué pensarían esas personas que estaban ahí de lo que está sucediendo realmente sí sí la verdad que fue este muchos años de mucho esfuerzo hacer el edificio que el primero que se edificó de dos plantas en la ciudad de tres arroyos y bueno este así que tiene una gran historia esta sociedad italiana y bueno continuando como decía por el aniversario tenemos la gran cena que la hacemos el 29 de julio en el cual este es todo canilla libre este tenemos las clásicas lasañas que es el plato caliente que nosotros siempre hacemos todo casero que lo hace la comisión directiva y comisión de cultura entre todo el grupo y bueno el antipasto que se trata de fiambre y ensaladas varias así que es muy abundante el postre y este bebidas libres tenemos el brinde con la torta champán así que es este es la verdad que una gran cena que siempre hace la sociedad italiana este el costo de la misma de 7.500 pesos en el cual se puede pagar con todos los medios de pago tarjeta lo que sea este se puede pagar así que bueno se pueden reservar en secretaría este en la sociedad italiana las chicas este van a tener disponible tarjeta o reservar por teléfono ya se va anotando cada uno que quiere estar participar de esta cena aparte sabemos que bueno tienen un espacio con un cupo limitado de tarjetas y que ya hay muchos adeptos que tienen cada año su lugar reservado no porque es una linda oportunidad es un evento abierto a toda la comunidad no sólo para la colectividad pero por supuesto que también es un momento en el que reciben invitados de la región un lindo momento para la colectividad para intercambiar no experiencias sí sí por supuesto todos los años invitamos a gente de la región de otras asociaciones italianas así que tenemos aproximadamente 25 30 personas que son invitados especiales que van a esta cena y bueno así que este esperamos a todos y sigue como vos decís hay gente que ya tiene reservada la mesa el lugar a mí reservarme la mesa de siempre que viene que viene todos los años y ahí aparte de amigos familias que vienen este sí la verdad que a veces este no alcanzan a veces el cupo de tarjeta que tengan ganas de ir y más teniendo la posibilidad de pago que vayan asegurándosela porque el mes pasa rápido esto es el 29 de julio claro el 29 de julio este a las 21 horas este ahí será el sábado 29 que será de inicia con rica comida pero después me consta que sigue con baile y es hasta que la animación de este de la música de bruno chiquetti así que este vamos a tener este año así que sí sí va a estar este muy lindo este todo así que bueno esperamos a toda la gente que pueda concurrir mucha actividad y estuviste entre los premios bueno el premio lo vamos a entregar mañana mañana viernes entregamos y este ayer hubo el sorteo prácticamente es el ante último del del premio final así que ayer este para todos los socios no este claro la de la campaña socio protector si me permiso y por supuesto que lo vamos a decir porque queremos la nómina de los ganadores por supuesto bueno también una actividad que a ustedes les permite vamos a decir sostener todo lo que han construido quienes iniciaron este proyecto porque no es fácil es un edificio la verdad que majestuoso imponente y está impecable no gracias a este trabajo sí este justamente hay gracias a esta campaña protetor este nosotros podemos sostener toda la actividad de la sociedad que hoy los insume un gasto enorme sobre todo que tenemos cinco personas en relación de dependencia y eso tiene un alto costo y además se necesitan a veces otras personas que tenemos ocupar este particulares para para hacer ciertos trabajos que bueno con el personal que tenemos no terminamos y bueno hay que ocupar a otras personas o sea eso insume uno que tenemos gasto fijo es importante que gracias a esta campaña que nos ayuda vamos a decir entonces quién ha sido los beneficiar el primer premio este este fue para ese coni ana maría con el número 14 85 el segundo premio maté maría gabriela y trulli carla con el número 0 8 49 y el tercer premio galiano verón incandrea con el número 16 62 estos premios van a ser entregados mañana alrededor del mediodía le vamos a entregar a los ganadores en la sociedad italiana entregamos los premios una muy buena motivación para quienes participan de esto y para quienes todavía no lo han hecho estén atentos y puedan sumarse de la próxima sí bueno ahora viene el premio mayor que va a ser el departamento y vienen otros seis premios este también en dinero así que este hay hay este un importante premio final que realmente con un departamento a estrenar acá en la calle brown 6 45 así que bueno felices del que lo gane totalmente imagínate terminar el año ganándote una propiedad o sea no cualquiera participa no más con el costo que hoy tienen la propiedad y los alquileres y bueno así que está está buenísimo bueno alberto si el público por supuesto viniendo a acá a su trabajo estamos en su ferretería gracias por hacerte este ratito si querés volver a invitar a la gente entonces a que se asegure la entrada para participar de este aniversario 134 de la sociedad italiana si bueno lo esperamos a todos los que los que quieran ir reservando las tarjetas están por secretaría la chica está en horario de 8 a 12 30 y de perdón de 9 a 13 horas y de 15 horas este a 19 horas está abierta secretaría y la chica les pueden reservar las tarjetas así que a disposición ahí nos estaremos viendo si dios quiere el 29 como no lo esperamos así entonces de esta manera acercándoles la invitación para formar parte de la celebración de un nuevo aniversario de la sociedad italiana de tres arroyos nosotros hemos llegado al final de esta nueva edición esperamos que la hayan disfrutado recuerden que seguimos en contacto por las redes charlas de café tv en instagram en facebook y en youtube donde pueden volver a las notas los despido y los invito a encontrarnos la próxima semana y y y y